Ando borracho Ando tomando Porque el destino cambió mi suerte Ya tu cariño Nada me importa Mi corazón te olvidó Para siempre Fuiste en mi vida Un sentimiento Que destrozó Toditita mi alma Quise matarme Por tu cariño Pero volví a recobrar La calma Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo Yo que siempre te hablé Sin mentiras Hoy Solo puedo Brindarte Desprecios Yo Yo que tanto No te quise En la vida O la gitana Le doy mi mano Que con el tiempo Me amoraría Esa gitana Esa gitana Adivinado Pero tu vida Ya no es la mía Hoy mi corazón Mi corazón Se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo que abandono Yo que abandono Pa' estar parejos Yo Yo que tanto lloré Por tus besos Yo 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 que siempre te hablé Sin mentiras Hoy Solo puedo Brindarte Desprecios Yo 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 que tanto Te quise En la vida